Muy de pueblo, muy de pueblo, ella, ella, no, no, buena cantante, buena cantante, pero ella, ella era, se sentaba en la calle a tomar un disco de ron con cualquiera, era muy campesana, era, era muy elegante, la gente decía que si la quiso, ya yo, aquí, por ejemplo, yo no sirio 25 años, pero es, y la gente me habla siempre con cariño, a pesar, hasta la gente del exilio, el exilio, el exilio de hace más de 30 años, la quiere, la mira, la respeta, y el pueblo, el pueblo no respondió, ¿para qué?